Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Laurin Televisión. Hoy es martes 10 de junio y comenzamos como siempre con los titulares. Este verano los jóvenes de entre 12 y 17 años tienen la oportunidad de disfrutar de sus vacaciones con el Campus Junior. Se trata de un campamento que llega cargado de actividades como diseño gráfico, salsa, graffiti, artes marciales y un largo etc. La Escuela Municipal de Música llega al final del curso 2013-2014. Tras un año muy positivo, los alumnos ya se preparan para el concierto de despedida, que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal el próximo lunes a partir de las 8 y media de la tarde. El pasado fin de semana se jugó en el Miguel Fijones el torneo comarcal Prebenjamín y Pelusa de fútbol. Un total de siete escuelas municipales se dieron cita en estos encuentros, en los que los ganadores fueron el Casarabonela en categoría Prebenjamín y el Estación de Cártama en Pelusa. Mañana a partir de las 9 y media de la mañana va a tener lugar en el Ayuntamiento un pleno ordinario correspondiente al mes de junio, donde se tratarán interesantes asuntos para la localidad. Ya saben que pueden seguirlo en directo a través de Laurín Radio. Continúa abierto el plazo de matriculación en la Escuela de Formación de Adultos de la localidad. Los interesados pueden inscribirse en el centro de adultos situado en Calle Nueva, tanto en horario de mañana como de tarde. Una pareja Laurín ha resultado clasificada en el torneo de pátbol de comunidades, de las tres que concurrían como representantes de la comunidad andaluza. Una ha obtenido el noveno puesto y la otra el décimo. La clasificada para el Campeonato de España ha quedado en tercer lugar. Y comenzamos hablándoles de una nueva iniciativa del Ayuntamiento para los jóvenes de la localidad. La Concejalía de Juventud y la Concejalía de Deportes ponen en marcha el Campus Junior, un campamento en el que durante el verano los alaurinos de entre 12 y 17 años podrán disfrutar de una gran variedad de actividades y talleres. Para seguir facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de los alaurinos, las áreas de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Alaurines Grande se han unido para organizar un Campus Junior, una iniciativa que se va a desarrollar de manera conjunta al campamento de verano durante el mes de julio. Eso sí, para jóvenes de entre 12 y 17 años que contarán con un programa de actividades muy atractivo. Actividades de ocio, van a tener un taller de DJ, un taller de radio, van a tener un taller de graffiti, también van a tener en la Biblioteca Municipal un taller de informática, también van a tener algunos talleres de formación. Talleres de DJ, talleres de artes marciales, talleres de gimnasia acuática, bailes de salón, y también habrá actividades relacionadas con la docencia, como inglés, y actividades enfocadas a la prevención de las distintas adicciones. De esta manera, el Ayuntamiento quiere ampliar el programa de ocio con el que cuentan los jóvenes alaurinos durante sus vacaciones de verano. Informarse y apuntarse es muy sencillo. Desde aquí, pues, invitar a todos los jóvenes de 12 a 17 años que se pasen por la biblioteca o por el Polideportivo Municipal para solicitar la información y, en caso de que les atraiga la idea, pues, que se inscriban directamente. El 24 de junio termina el plazo de inscripción para este campus junior. El curso de la Escuela Municipal de Música va llegando a su fin. El próximo lunes será el concierto a fin de curso. Llega la hora de hacer balance de todas las actividades llevadas a cabo durante el año y empezar a pensar en el curso que viene. La Escuela de Música imparte una formación reglada y de calidad a todos sus alumnos. El balance de este año es muy positivo ya que se han alcanzado los resultados previstos. Pues, el balance del año ha sido muy positivo. La verdad es que, bueno, el máximo objetivo al que nosotros nos ceñimos es a la prueba de acceso, como todo el mundo sabe ya. Y, bueno, este año ha sido otro éxito estupendo. El 100% de los que se han presentado desde nuestra escuela han aprobado. Y es muy buena posición, con lo cual eso nos vuelve a llenar de orgullo, como cada año ha sido hasta ahora. Y es que la música les ofrece grandes beneficios a sus alumnos. Gracias a las clases, estos pequeños aprenden a cantar o tocar un instrumento, pero, además, adquieren hábitos imprescindibles para un mejor desarrollo mental. Esto es posible gracias a la gran cantidad de actividades que desarrollan, que se suman a las propiamente lectivas. Actividades que hemos hecho este año, entre otras, pues ha estado curioso el viaje que hicimos al Museo Interactivo de la Música. Un viaje que, la verdad, que teníamos pensado hace años atrás y, bueno, en esta ocasión ya se ha llevado a cabo. Y muy bien, ¿no? Muy divertido. Fue una experiencia muy bonita para los niños, el hecho de salir de la escuela y de encontrarse en otro entorno y rodeado con, bueno, otras experiencias, ¿no? La verdad que es muy positivo, muy positivo el viaje y muy interesante. Los alumnos también hacen balance de todo lo aprendido durante el curso. La verdad es que el cuarto curso es más difícil de grado elemental, pero lo he llevado bastante bien y la prueba de acceso, pues la he aprobado. Y, hombre, tiene su dificultad, pero está aprobada. Me gustaría trabajar de mayor, echarme la carrera de música y ser pianista y violonista. Pues hemos aprendido los intervalos, tiempos nuevos, compases nuevos, notas nuevas, otras claves y eso. Cada fin de trimestre los alumnos, como es tradición, han ido mostrando las nociones aprendidas. El Salón de Actos de la Biblioteca será el escenario en el que se realiza el concierto de final de curso de la escuela. Y allí estaremos para despedir el curso, para darle el último broche final al curso y que nuestros alumnos muestren a todo el pueblo de Alaurín lo bien que se lo han pasado, lo mucho que han aprendido. Y, bueno, esperando que nos veamos el próximo año todos por aquí de vuelta. Y, nada, para más información ya también, cuando comience el mes de septiembre, los que estén interesados se podrán acercar por la Casa de la Cultura, que es el sitio para hacer las matriculaciones. Y, nada, desde aquí invitarles a todos y felicitarles las vacaciones de verano a todos. No se olviden el próximo lunes, 16 a las 8 y media, en la Biblioteca Municipal. Un total de 16 equipos de fútbol de las categorías Prébenjamín y Pelusa se dieron cita el pasado sábado en el Miguel Fijones para participar en la final comarcal de fútbol. Cerca de 230 niños participaron en esta competición. El pasado sábado, el Miguel Fijones acogió la final del torneo comarcal de fútbol en las categorías de Prébenjamín y Pelusa. Los encuentros comenzaron a las 9 y media de la mañana y se extendieron hasta la 1 de la tarde. Con esta actividad damos por finalizada lo que es la temporada y, bueno, pues ya preparan lo que va a ser la siguiente, ¿no? Van a participar 16 equipos de toda la comarca y aproximadamente van a participar sobre 225 niños. Equipos procedentes de Alora, Cártama, Estación de Cártama, Laurín el Grande, Alorín de la Torre, Casa Arabonela y Mijas se disputaron este torneo que tenía como principal intención disfrutar del deporte. La intención es que los más pequeños de los municipios tengan la suerte de poder participar en estas actividades deportivas donde ellos disfrutan bastante y donde aprenden la convivencia con niños de otros municipios. El podio en la categoría Prébenjamín fue coronado por la Escuela de Casa Arabonela seguido por la de Alora y Estación de Cártama. En Pelusa, el primer puesto, lo obtuvieron los de Estación de Cártama, el segundo Cártama Pueblo y el tercero la Escuela de Mijas. Una jornada en la que lo que menos importaba eran los resultados. Y les informamos a continuación de que mañana se celebrará en el Ayuntamiento de la localidad el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio. Será a partir de las nueve y media de la mañana. Mañana el Salón de Plenos del Ayuntamiento volverá a acoger una nueva sesión plenaria, en esta ocasión correspondiente al mes de junio. Dará inicio a las nueve y media de la mañana con la aprobación del acta de la sesión anterior. Igualmente se tratará la propuesta de adhesión a la plataforma Emprende en Tres, así como una modificación de condiciones económico-financieras de la operación formalizada en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores. En seguimiento y control de acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía, se presentarán además tres mociones. La primera, de Izquierda Unida, en relación al rechazo del uso que se hace de la mujer en determinados espacios. La segunda, también de Izquierda Unida, en relación a la mejora del uso de los espacios públicos en la localidad. La tercera es del concejal Antonio Bermúdez, relativa a la realización de obras de reposición de la cubierta del mercado de abastos. Los ruegos y preguntas cerrarán el Pleno Ordinario. Les informamos de que continúa abierto el plazo de matriculación del Centro de Educación de Adultos de Alaurín, el Grande, un centro que ofrece una amplia oferta de formación para mayores de 18 años y cuya matrícula la pueden realizar en dichas instalaciones hasta el día 30 de junio. Desde el Centro de Educación de Adultos de la localidad, se recuerda a los vecinos que continúa abierto el plazo de matriculación para los diferentes cursos que se ofertan para el próximo año. Un centro que cuenta con un importante número de talleres formativos para los alaurinos mayores de 18 años, como el de preparación para la prueba libre para el graduado en secundaria, que cada año obtiene un importante índice de aprobados, el de informática, dos de inglés básico e intermedio, dos de español para extranjeros básico e intermedio también y de cultura emprendedora. Los interesados pueden inscribirse en el Centro de Adultos situado en Calle Nueva, tanto en horario de mañana como de tarde. Por la mañana de 9 a 11, excepto los jueves, y por las tardes de 4 a 7. El plazo finaliza el próximo día 30, así que no dejen pasar esta oportunidad. Y vamos a informarles ahora de toda la actualidad de la Liga Local de Fútbol 7, que esta semana está en su decimoquinta jornada. Los últimos resultados de la Liga han sido para Farmacia Cuídate Bar El Molino 3. La clasificación queda así. El líder en solitario con 37 puntos es el Viaje Serís Bar Juan Sánchez. Por detrás y empatados a 35 puntos están el Xavi Ferzebelim, el Panreal y el Ferretería Balatoza. En quinta posición y con 30 puntos es el Para Farmacia Cuídate Bar El Molino, empatado con el FIFA Estrital Borada. En séptima posición con 27 puntos está el imbatibles Burger Miki Miki. Con 22 el Atlético Veteranos. 15 puntos tiene el noveno, que es el Ferretería Avenida Vieja Glorias. Herbetis y el Peluquería Ragacho Diluso están con 13 puntos. Con 12 en duodécima posición el Transergón Viveros Antonio. Décimo tercero con 10 puntos está el Makanaki, empatado con el Pirritrans Bar Dani. Pero en último es el 20 de etapas con 9 puntos y el Farolillo Rojo con 8 puntos es el Hogares Decoración. Y esta semana se disputa la decimoquinta jornada, hoy con dos partidos. El Para Farmacia Cuídate Bar El Molino contra el líder, el Viaje Serís Bar Juan Sánchez y también Herbetis contra el Panreal. Mañana miércoles habrá otro dos partidos. A las 8 y media, imbatibles Burger Miki Miki contra el 20 de etapas y a las 9 y media, Peluquería Ragacho Diluso contra el Hogares Decoración. Y por último el jueves, a las 8 y media se disputará el Atlético Veteranos Makanaki y a las 9 y media, Ferretería Balatoza FIFA Estridal Borada. Y el padbol vuelve a traer buenas noticias. Y es que una pareja a la orina se ha clasificado para el torneo de España de esta modalidad deportiva tras participar el pasado fin de semana en el torneo de comunidades. El pasado fin de semana tres parejas a la orina participaron en el torneo comunidades de padbol representando a la selección andaluza como le adelantamos el viernes. Un torneo que se celebró en Leganés, Madrid, en el que participaron equipos procedentes de Valencia, Navarra, Madrid y Andalucía, donde se disputaban la participación en el torneo de España de padbol. Por parte de Andalucía iban tres parejas, las tres parejas de Alaurín, la formada por Juan López, Chechi y Brecia, por Salva Larcón y Paco Vázquez, y Carlos Maldonado y Francisco Javier Criado. Solamente había siete plazas para clasificarse para el Campeonato de España y hemos conseguido clasificar a una pareja, la formada por Carlos Maldonado y Francisco Javier Criado. Las otras dos parejas a la orina se han quedado también muy cerca de clasificarse y es que una ha quedado en el noveno lugar y la otra en el décimo, siendo quince el total de parejas participantes. Pensamos que es un éxito, bueno, por lo pronto ya ha sido un éxito poder llevar tres parejas de Alaurín a un campeonato como este y el poder haber clasificado a una pareja para el Campeonato de España. La pareja, formada por Maldonado y Criado, terminó el torneo en tercer lugar, lo que les asegura un puesto en el Campeonato Nacional, que se celebrará en Mallorca. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, El Grande y en la provincia. No esperes a que te lo cuenten. Don Antonio. Hola Manolo. ¿Tú qué es aquí? Pues mira, he venido a ponerme un aparato para los hijos que dicen que aquí están poniendo, que está la gente escapando muy bien, digo, y ahí a ver que me lo ponga. En Óptica Escalona te ofrecemos estudios y adaptación de audífonos, revisión auditiva gratuita. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, y en el litoral nubes bajas matinales con probabilidad de bancos de niebla, chubascos acompañados de tormentas moderadas a fuertes, menos frecuentes, intensas y probables en el litoral, temperaturas mínimas el ligero ascenso y máximas el ligero descenso, vientos de componente este flojos, aumentando a moderados al final en el litoral y en zonas elevadas. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el grande será de cielos nubosos con lluvia escasa por la mañana y muy nubosos al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 28 grados de máxima y 19 de mínima. El viento soplará del sudeste a 5 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, repaso de las noticias destacadas en los titulares. Este verano, los jóvenes de entre 12 y 17 años tienen la oportunidad de disfrutar de sus vacaciones con el Campus Junior. Se trata de un campamento que llega cargado de actividades como diseño gráfico, salsa, graffiti, artes marciales y un largo etc. La Escuela Municipal de Música llega al final del curso 2013-2014. Tras un año muy positivo, los alumnos ya se preparan para el concierto de despedida, que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal el próximo lunes a partir de las 8 y media de la tarde. El pasado fin de semana se jugó en el Miguel Fijones el torneo comarcal Prebenjamín y Pelusa de fútbol. Un total de siete escuelas municipales se dieron cita en estos encuentros, en los que los ganadores fueron el Casarabonela en categoría Prebenjamín y el Estación de Cártama en Pelusa. Mañana a partir de las 9 y media de la mañana va a tener lugar en el Ayuntamiento un pleno ordinario correspondiente al mes de junio, donde se tratarán interesantes asuntos para la localidad. Ya saben que pueden seguirlo en directo a través de Laurín Radio. Continúa abierto el plazo de matriculación en la Escuela de Formación de Adultos de la localidad. Los interesados pueden inscribirse en el centro de adultos situado en Calle Nueva, tanto en horario de mañana como de tarde. Una pareja Laurín ha resultado clasificada en el torneo de pátbol de comunidades, de las tres que concurrían como representantes de la comunidad andaluza. Una ha obtenido el noveno puesto y la otra el décimo, la clasificada para el Campeonato de España ha quedado en tercer lugar. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los pequeños de la comarca disfrutando de este encuentro de fútbol que tuvo lugar el pasado sábado en el Miguel Fijones, tras el informativo Programación Especial de Laurín Televisión, conferencias sobre hábitos saludables y posteriormente fallo del jurado del Premio Internacional de Poesía, Antonio Gala. Ya saben más noticias de su localidad a través de la página web rtvalaurinelgrande.com, a través del canal de Laurín Televisión en youtube, youtube.com barra tv canal y a través de twitter, arroba rtvalaurin. Les esperamos en una nueva edición de los informativos y será mañana a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!